Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaré sobre algunas cosas que puedes hacer antes de entrar al hard mode para facilitarte un poco las cosas. En el canal ya tengo un video en el que te muestro que es lo que tienes que hacer al entrar al hard mode, aunque este video debió haber salido antes, pero bueno, así que comencemos. Algo que considero de suma importancia es limitar la expansión del bioma de maldad. Para esto puedes encerrarlo con un espacio de 4 o 5 bloques para asegurar que no se extienda a zonas no deseadas. Porque una vez que entras al hard mode, la maldad se expande como si no hubiera mañana, y genera ciertos bloques de manera aleatoria que se irán expandiendo por todo tu mundo. Esto es muy importante cuando la maldad está cerca de tu punto de spawn. Muchas veces me pasó que en cuanto entré al hard mode, esta cochinada se vino a mi casa rápidamente, haciendo que los NPC que tenía allí ya no pudieran estar y perdiera el pilón para moverme más rápido por el mundo. Como segunda recomendación es que hagas un bioma champiñón en la superficie. Para esto requieres como mínimo plantar 100 semillas de césped de champiñón brillante en bloques de lodo. Construye una habitación para que en cuanto entres al hard mode se venga a vivir a tu mundo el NPC trufa. Estuve buscando en la wiki oficial y no encontré nada referente a que tengas que cumplir ciertos requisitos para que él se venga a vivir a tu mundo. Basta con que entres al hard mode supuestamente para que él se pueda mudar. Igual en los comentarios me puedes corregir de ser necesario, porque yo no recuerdo nada al respecto de esto y fue todo lo que encontré en la wiki. A este NPC le podrás comprar el automartillo y así poder crearte los lingotes de piñonita que son necesarios para poder craftear por ejemplo la unidad de contención de taladro y la armadura de piñonita que es bastante útil para la clase rango, entre otros objetos. Hacer esto en hard mode te ahorrará tiempo en un futuro y corajes, porque entrando al hard mode los mobs se vuelven insoportables. Deberías considerar tener lagos en cada bioma en los cuales puedas pescar, esto te será útil para conseguir ítems para la creación de pociones. Por ejemplo, en un lago en la selva en las cavernas podrás conseguir el pez manteca multicolor, el cual se requiere para hacer las pociones de invocador. Y de los lagos que también te pueden beneficiar bastante son los lagos de las maldades. Por ejemplo, en la corrupción podrás conseguir el pez evoncoy, que es necesario para crearte la poción de ira, la cual aumentará tu daño. En la contraparte, el bioma carmesí, podrás conseguir el pez tigre carmesí para poder crearte la poción de alcanzacorazones, y así tener un mayor rango de recogida de corazones que estén en el piso. Además de poder conseguir peces para pociones, tener estos lagos te ahorrará tiempo al momento de hacer misiones de pesca. Ya sé que a nadie le gusta pescar, a excepción de mí y de unos cuantos, pero si quieres platinar terraria, tendrás que pescar sí o sí. Además de que al pescar también podrás conseguir caja de las cuales te pueden dar ítems interesantes, hasta minerales del hard mode. Por si te cansaste de minar, pues ahora ponte a pescar un rato. Ahora que toqué el tema de las pociones, para mí es muy importante que tengas creada tu zona de pociones, por llamarlo de una manera. Esto es básicamente cultivar semillas de las plantas que te permiten crear pociones, como la raíz intermitente, resplandor diurno, espina temblor, etc. Estas semillas las puedes plantar en maceteros que te creas con los bloques de arcilla. Y si vas a lo millonario y a lo estético, puedes comprarle los maceteros que vende la Adriada. Te vende el macetero de su respectiva semilla, pero no importa si plantas otra semilla en un macetero que no corresponde. No afecta en nada y tampoco esos maceteros harán que crezcan más rápido, ni nada por el estilo. En este punto asegúrate también de tener el hacha de regeneración, pues te beneficiará para obtener más plantas cada vez que las recolectes. Y ya tengo un video en el canal de cómo puedes conseguirla. De igual manera consigue la mesa de alquimia que se encuentra en la mazmorra, pues al crear las pociones en esta estación, tienes una mayor probabilidad de no consumir materiales al crearlas. Y esto significa más pociones por menos recursos. Otra cosa que puedes hacer es crear esta granja en la selva. Basta con que pongas bloques de lodo y semillas de césped selvático para que se empiece a propagar. Y recuerda dejar espacio entre cada piso, porque con esto podrás tener frutos de vida más fácilmente, e incluso el invocador de plantera, el tan famoso bulbo. Que varios de ustedes me dejan en los comentarios que no encuentran el bulbo, y después de pasarme varias veces terraria en un mundo pequeño por lo de los retos, me di cuenta que se complica un poco más la generación de estos bulbos en este tipo de mundos. Supongo que igual se debe al tamaño del mundo. Pero con esta granja te será un poco más fácil esta tarea de encontrar el invocador. Pero además de todo lo que te acabo de mencionar, también te será de utilidad para conseguir cebos extremadamente rápido. Basta con que quites estos arbustos que se generan para que los cebos comiencen a salir y ya solo te tengas que preocupar por capturarlos. Esto se complementa con el anterior consejo que te di sobre los lagos de pesca. En la actualización 1.4.4 introdujeron el fulgor en terraria y le dio un giro completamente a la jugabilidad y obtención de ítems. Lo que más agradezco de este nuevo líquido es que te permite descraptear objetos. Ya que soy una persona distraída, pues esto me viene muy bien siempre. Basta con que arroje el objeto que cree por error y volveré a obtener los materiales que utilicé. Así que este consejo va de que en cuanto crees tu mundo y tengas algo de movilidad y un arma decente, te dirijas a buscar el fulgor. Para encontrarlo, el consejo que les doy siempre es que vayan a la playa del lado donde se generó la selva y a la mitad caben en línea recta hacia abajo. La mayoría de las veces siempre lo encuentro de esta manera. Si no lo encuentras así, ponte a explorar en los radiadores y lo podrás ver. Pero si eres de los que batalla, pues puedes utilizar Terramap ya como una medida desesperada. Al encontrar el fulgor, asegúrate de arrojar los siguientes ítems que considero importantes antes de entrar al hard mode. Arroja un cristal de vida que te ayudará a aumentar la regeneración de vida, un cristal de maná para aumentar la regeneración de maná, cualquier fruta para obtener mayor velocidad de minería. Y si tienes suerte y te encuentras con un gusano dorado, también lo puedes arrojar para aumentar tu capacidad de pesca. Y por qué no, hasta el sombrero del mercader ambulante para que cada vez que venga a tu mundo, te venda más objetos en su inventario. El último consejo que te quiero dar es que tengas creado una plataforma decente para enfrentarte a los jefes del hard mode, en la cual incluyas ítems que le puedan dar buffs a tu personaje, como las hogueras, linternas de cristales de vida, velas de paz, girasoles, etc. Esto con la finalidad de ahorrarte tiempo una vez entras al hard mode y que ahora sí te avientes un speedrun. Algunos jugadores también optan por hacer en el cielo un camino de rieles para ciertos enfrentamientos, como con la Emperatriz de la Luz y Moon Lord. O como yo, que llevo años utilizando bloques de asfalto como arena de combate para tener una mayor velocidad. Depende de ti con lo que te sientas más cómodo y lo que te resulte más eficiente. Y bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Y si eres nuevo en Terraria, puedes dejarme aquí abajo tus dudas. Y si es que no tengo ya un video al respecto, lo traeré con todo gusto. Igual, si ya eres veterano, puedes hacer lo mismo, ya que cada día se aprende algo nuevo. Y sin nada más que decir, un besote en la frente sota y nos estamos viendo en un próximo videíto o stream. Bye, bye.